¿Te gustaría realizar este tipo de deshaga como la de Tolito o muy atento al vídeo? Bueno, lo primero es decirte que esta volea no es nada sencilla, ya que interviene muchos factores para que no acabes con la bola del rival en el pecho. Entender por ejemplo que el tipo de moqueta interviene mucho en este tipo de jugada, ya que un suelo lento como este puede hacer que la bola caiga y se quede completamente muerta. Si quieres realizar este tipo de jugada, lo que sí que te recomiendo es que no lo hagas nunca cuando estés subiendo a la red, sino más bien cuando te encuentres en una posición favorable en la que con una primera volea por ejemplo consigas mandar al rival atrás y cuando tenga el culo pegado al cristal es en ese momento cuando podemos intentar realizar la dejada. Te voy a dejar tres consejos técnicos para que puedas jugarla en tu partido. El primer consejo sería que cambien la empuñadura a una este derecha más bien pasada. El segundo consejo sería que te intentes dejar siempre la bola bien en el lado izquierdo, para los jugadores que son diestros, para poder entrarle bien por el lado y poder raspar al mismo tiempo la bola por abajo y de este modo conseguir darle mayor efecto. Y el tercer consejo sería acabar el golpe bien delante y hacia el lado contrario del golpeo para conseguir quitarle todo el peso a la bola y dejarla completamente muerta. Envíale este vídeo a ese compañero o compañera que se ha visto todos los vídeos de solito y que se las juega durante el partido y además dice que era la bola que tocaba.